...de alcoholismo. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos dos meses, SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo, comunicate con SILSA al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más. ¿Por qué no usás cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás. No hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, ¿cinturón? ¿Para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. En taxis y remises también. En taxis y remises también. Ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos su mismo origen, y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que todos los animales tienen los mismos derechos a la existencia dentro del marco de los equilibrios biológicos. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies y de individuos. Declaración universal de los derechos del animal. Artículo primero. 4 de octubre. Día mundial de los animales. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. 14 horas. 3 minutos. Temperatura. 15 grados. La humedad relativa del aire es del 82%. La radio es el más personal de los medios. Por eso, si el tema no te interesa, si la música no te gusta, si los anuncios te resultan aburridos, no los entendés. Si notas excesiva producción comercial. Si el humor no tiene gracia. Si notas poca claridad en el sonido, quédate con nosotros. Estás en el aire de la frecuencia con imagen sonora, real, viva y espectacular. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. A partir de este momento, comienza, todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Idea de producción de más que producciones. Y te hacemos compañía hasta que la producción diga basta. En la presión técnica de puesta en el aire, el fantasma. A veces, Ludovico. Y quien te habla, Martín Enriquez. Y vamos, y vamos con el primer tema musical. Ahora, en este momento, gira para vos. Así, de esta manera. A ver, señor operador. Gira, ¿qué gira, señor operador? 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1. Nuestra vida de comunicación. Ahí va. Música de recuerdo. En esta tarde gris. De este mayo. De este primer viernes de mayo. 6 de mayo. El fantasma. El fantasma. En la puesta en el aire. Musicalización. Hoy tenemos una comunicación de aquellas Vamos a tratar de hablar con Estela Carmen Y hace frío, así que la 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 Está para temblar el frío Tenemos muchas recomendaciones de shows Gracias por ver el video 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 Que junto a Troilo me contó por qué cantar Porque la vida cotidiana es como un tango Con alegrías Y tristezas por igual Con el tango en la piel Berretín de triunfar Y te recuerdo Es jueves 12 de mayo a las 22 horas El gusto Es nuestro Tieda en la calle Jujuy Espinacina Oxy Oxy Y un amor que pasó Es el cóctel ideal Para mi sueño Cantor Porque es el tango Para mi un traje de gala Que yo me pongo si se presta la ocasión Con orgullo le acomodo Con orgullo le acomodo la solapa Y el dos por cuatro brilla en toda la región Por las varelas, las rinaldi Y por las grañas Las minas fieles que en el tango hay amontón Por las merelo, la bozán Y el cita arribas Yo canto el tango con todo mi corazón Con el tango en la piel Berretín de triunfar Me presento y ya soy Parte de esta ciudad Con el tango en la piel Y un amor que pasó Es el cóctel ideal Para mi sueño cantor Es el cóctel ideal Para mi sueño cantor ¿Qué me contás, eh? ¿Qué me contás? ¿Qué tal, eh? ¿Qué lindo cantaba Hilario Canto? Lo puedes escuchar también En los jueves En Aulera Tango Aulera Tango está en Algarri Corrientes Altremen 600, eh? Seguimos, señor Poder A ver con qué Con qué Con qué nos va a deleitar A ver Ah, bueno Muy buen tema, eh? Tema de recuerdo todavía Tenemos de todo, eh Esto es nuevo, eh Esto es su último trabajo De Hilario Canto Lo que usamos recién, eh Ahora no, no No estamos escuchando Hilario Canto Estamos escuchando Un recuerdo De los 80 Más o menos Por ahí, eh A ver Words like violence Break the silence Come crashing in Into my little world Painful to me Yes, right through me Don't you understand Oh, my little girl All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary In boundary To your heart ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece, señor Pedro, que acá me está comunicándose por el WhatsApp al 15-3257-6581 nuestros amigos de oyentes y dice Carlos que está muy bueno y va a tratar de ir mañana a Floresta a ver esta tarde distinta, esta tarde, que cree una tarde distinta, así que va a ir y va a probar, a ver, va a tratar de llegar, ¿eh? Él está un poquito lejos de Floresta, pero todo es posible. Y ayer hubo una conferencia en la calle de Santiago, vamos a ver si podemos tener algún informe sobre eso, ¿eh? En un ratito nomás. Mientras tanto, seguimos escuchando un poco más de música aquí en Todo Vuelve en Abasto Radio TV. Vamos a ver si nuestra corresponsal nos atiende el teléfono para que nos informe un poquito sobre esta conferencia que hubo ayer en la casa de Santiago. Y seguimos con más música, así de esta manera en Abasto Radio TV, una radio más pero diferente en la web. Y se me puso romántico el operador. Y en esta tarde gris, ¿qué querés? A ver. Estás opinando en Buenos Aires. Linda tarde para llamar y escuchar Radio Abasto TV. Así, así de esta manera, seguimos escuchando toda la música. ¡Gracias! 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 a ver qué cortina qué linda música muy buena pero bueno con el programa hay que seguir hay que continuar con el programa del día de hoy viernes y hoy es viernes, claro que sí y el 24 de mayo falta todavía un montón pero el 24 de mayo va a estar en vinilo ahí en señor Pelor si me ayuda un poquito ahí en Juan Bajusto cerca de Juan Bajusto y Godoy Cruz el 34 te deja listo a una cuadra va a estar en nuestro amigo Ángel Contopulos que estuvo ya acá en la radio estuvo este anunciando también y lo está anunciando y nosotros también le damos a dar una mano para que esté lleno de gente el Vesubio ahí este enseguida te vamos a dar bien la dirección justa mientras escuchamos un temita de él a ver señor operador va o no va no va señor operador qué lástima vamos un poquito de música a ver ahora seguro que va a ir vamos que yo le doy una mano dele dele con el dedo gire el CD con el dedo ahí va escuchamos Zamba del guitarrero por Ángel Contopulos a quien todo vuelve en Radio Abasto TV para cantar para bailar esta zamba del guitarrero carnavales chaguancos florecerán en las bandas del Bermejo carnavales chaguancos florecerán en las bandas del Bermejo enamorar la soledad con el llanto de las guitarras topeteando la noche los bobos van rastreando ciego la farra la farra topeteando la noche en los bobos se van rastreando ciegos la farra volando volando lejos se va mi cañuelo tras el tuyo regresarán cuando el amor abra su último capullo ahí te damos la dirección justa de café vinilo es una calle Gorriti Gorriti 3760 cerca de Palermo el 34 el 166 si venís de la provincia te dejas justito ahí así que recordá café vinilo Gorriti 3600 3780 ahí está 3780 ahí está la dirección justa Gorriti 3780 escuchamos ángel cantopulos en las bandas del vermejo y rajones de aloja madurarán en las bandas del vermejo quiero alumbrar con mi cantar las entrañas del vago alero si la copla se muere de tanto andar la velada y los ocheros si la copla se muere de tanto andar la velar a los ocheros volando volando lejos se va ni pañuel tras el tuyo regresarán café vinilo Gorriti 3780 entre Salguero y Búmez capital federal Cava regresarán cuando el amor abra su último capullo que bueno eh y vamos a escuchar un temita más de cortina a ver señor pedador con que tema nos va a deleitar señor pedador 15 3 2 5 7 6 5 8 1 vamos a escuchar un poquito eh lo podes escuchar en vivo el día 24 de mayo Gorriti 3780 entre Búmez y Salguero qué lindo eh en esta tarde gris escuchar esta música con mate y de rafita que ahora vamos para para comer en tu casa y nos invitas con un mate un pastelito acá el pedador quiero un pastelito eh cansado de llamarte con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra te deja oír su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra te deja oír su voz y ahora guitarra porque eres mi voz de dolor grita su nombre de nuevo si no te escucho y dime que aún la quiero que aún espero que vuelva que si no viene mi amor no tiene consuelo que solitario sin su cariño me muero guitarra tú que interpretas en tu vibral mi quebranto tú que recibes en tu madera mi llanto llora conmigo si no la vieras volver que lindo que lindo el tema que estamos escuchando muy lindo tema ¿de quién? claro que sí de Ángel Contopulos que va a estar el día 24 ahí en Gorriti 3780 capital federal entre Bulnes y Salguero y ahora guitarra porque eres mi voz de dolor grita su nombre de nuevo si no te escucho y dime que aún la quiero que aún espero que vuelva que si no viene mi amor no tiene consuelo que solitario sin su cariño me muero guitarra tú que interpretas en tu vibral en mi quebranto tú que recibes en tu madera mi llanto llora conmigo si no la vieras volver que tal que tal muy bien señor Ángel Contopulos que va a estar este sábado el día 24 de mayo que el 25 es feriado el 25 podés comer para el 24 anda y escuchalo en el café como era a ver si me puedo que me lo pasa de vuelta a ver a ver a ver lo tenía tenemos por acá el café vinilo que está en gorriti 3780 ahí está entre cerguero y bulnes no te pierdas anda y tenés que estar tipo nueve de la noche por ahí así nueve y media empezamos empiezan en punto después voy a pasar bien la a ver señor peor mientras pueden llamar al 15 3257 6581 vamos a ver señor peor si tenemos más música del recuerdo que usted preparó uy mirá y en serio te digo el horario de Ángel Contopulos recién estamos viendo que es verdad a las 21 horas ahí en ese en café el vinilo así que bueno vamos a escuchar esta música seguimos escuchando que linda música que está eligiendo los días nublados parece que el operador se está poniendo las pilas y al 15 3257 6581 nuestro no sabes que puedes escuchar nuestros programas por whatsapp si 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 podemos ver la radio por whatsapp también o sea indiferido no lógico pero nuestro programa y en un rato quizás mañana ya podés ver ya podés ver en el whatsapp si vos estás inscrito a nuestro grupo 15 3257 6581 nos mandás en whatsapp te agendamos me decís tu nombre te agendamos a grupo y ya podés ver los programas cuantas veces quieras las veces que quieras y bueno te enteras que está nuestro programa en youtube facebook twitter cuanta linkedin cuantas un montón de lugares si que linda que linda la música que linda la música que estamos escuchando aquí en radio gasto y podés comunicarte al 15 3257 6581 nuestra vida comunicación dale que estás esperando comunicate y vas a ver cuantas cosas lindas que podés escuchar podés decirnos podés también mandar saludos a tus amigos a tus familiares y por qué no y vamos a recordarle que los días miércoles a las 23 horas a 0 horas hay un programa que se llama noches mágicas y yo sé que a él le gusta mucho este tema así que se vamos a dedicar a ver cómo es escúchalo Tiago el conductor de noches mágicas de noches de nuestras porteñas ahí está señor gracias por hacerme recordar lo que pasa es que yo tengo hoy día gris se me ponen gris las neuronas que barro a ver vamos a escucharlo guarda esta versión está buena esta versión esta versión no sé no sé la segunda sacó la operadora me parece que la hizo no sé qué hizo acá si me lo habré a no es suya de algún amigo tampoco ah bueno escuchamos entonces este tema para vos Tiago que hizo así a ver serpente que el tiempo se nos va a acabar esta segunda y se está clásica deja que la noche nos volvamos decirme que si no sea como yo a veces sos cantería persigo tus ojos con la tabla me gusta que seas tan gran mágica tus ojos sigo para encontrar mi lugar y está muy bien así por hoy no pienses más yo sé que lo necesitas nada me quiero con vos si te veras te voy a buscarte que noche mágica ciudad o en los aires se quema la sorpresa maquera nadie me espera como me gusta ver que la vida nace pero con vos si te veras te voy a buscar me mata como termo de fortuna patro se quema la sorpresa che que rápido que pasa el programa loco que bárbaro pero antes no nos podemos ir sin recordarte que estamos en Radio Vasco en todo vuelve escuchando bueno ciudad mágica por campeónica dedicado para Thiago conductor de noches porteñas y quiero recordarte también el teléfono para que vos vayas mañana a esta tarde diferente que va a ser Estela Carmen nuestra amiga Estela Carmen que muy pronto vamos a tener una sorpresa acá en el programa la vamos a tener para que nos digan todas esas cosas lindas como por ejemplo qué sé yo a ver cómo nos va a ir y un montón de cosas más podés llamarla al 15 57 36 44 53 te repito ahí podés anotarte para el día de mañana dale tenés tiempo si no en Facebook www.facebook.com números mágicos 12 ahí en Facebook pones me gusta y le escribís y le decís quiero participar en esta tarde o en estos talleres que vos haces y ahí te vas a informar todas las cosas que hace ella y muchas cosas más eh pobre Buenos Aires no este Buenos Aires que está lleno de manifestaciones ayer 6 manifestaciones aquí en congreso wow loco wow qué linda música qué linda música que tiene el operador y al 15 3 2 5 7 6 5 8 1 se estuvo comunicando mucha gente y que enseguida nomás te vamos a decir cuando el operador ponga la cortina oh seguimos con el recuerdo mirá que bueno también te quiero recordar que el día martes a las 23.30 horas está la cantina de mestre con unos cantineros mamita querida mamita querida toman y hablan hablan de cosas buenas así que lo escucha los martes a las 23.30 horas está nuestro amigo Maximiliano Mestre con la cantina de mestre y unos amigos buenísimos i'm living i'm living in the open baby baby that carries on burning bright i fire the blood to the sky i say i wonder there's a message back to you back to you back to you i 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 Lindo, lindo tema Vamos a recordarte también que cuando vos escuches El día miércoles a las 21.30 horas ¿Qué hay a las 21.30 horas, señor operador? ¿Me lo puede decir? ¿Me lo puede informar, por favor, señor operador? ¿Qué hay a las 21.30 horas? ¡Ah, mira vos! Muy bueno, muy bueno Miradas, conducido por Charito Zapata Hoy vamos a recordar todos los programas, dale Son más que mil palabras Y que al verlas todas juntas Son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran Son hirientes y lastiman En cambio hay otras tan serenas Que consuelan y acarician Hay miradas insistentes Misteriosas recurrentes Y las hay indiferentes Como las de tanta gente Hay miradas que ocultan Verdades que mucho dañan Y las hay que en la diaria lucha Fortalecen y acompañan Bueno, este es el programa La cortina de miradas, ¿eh? Para que recuerdes bien, ¿eh? Y ahora ¿Con qué vamos, señor operador? ¿Con qué otra cortina podemos ir? A ver cómo me sorprende, señor operador No, señor operador Esa cortina no la conozco ¿Me puede dar la cortina? Ah, me quería engañar usted Ahora sí, a ver Esta es la cortina de Vos y guitarra Para los folclores La cortina de Nuestro amigo Carlos Córdoba Artista exclusivo de Voz y guitarra Para el folclore Así que ya sabes, ¿eh? Y tenemos más programas ¿Sí? Amigos Los lunes, claro Los lunes ¿Y qué tenemos los lunes, señor operador? Los lunes a las 10 de la mañana A ver, ¿qué tenemos? Ahí está La puertenita A todo ritmo Los lunes a las 10 de la mañana Mirá con qué te va a despertar Mirá Qué bueno, ¿eh? Así que, ¿te vas a parar la programación de Radio Gasto? No Ella se agita Toda la noche mueve la cinturita Lupa como esa pollera Cortina El meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe Que rita Es que ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Se menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Que es como el bombón ¿Cómo está? Hola Sí 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 Bueno, sí Queda Y se hace aquí Toda la noche mueve la cinturita Lupa como esa pollera Cortina El meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea Sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe Que rita Es que ella tiene un bombón asesino Es tan bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Se menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Que es como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Se menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Es como el bombón Que lindo tema Que lindo tema Y seguimos con la cortina Claro con la que estábamos antes Con la que empezamos Claro que sí Y bueno Se estuvimos Me parece que se escuchó todo Señor operador Me escuchaba acá en el retorno Mientras hablaba Con nuestros amigos Que nos han llamado Jorge de Bolón Sumer Que nos están escuchando De Radio Abasto TV En Radio Abasto TV Claro que sí Todo vuelve Y nos dice que está muy buena la música Y muy bueno Todo lo que hemos pasado Que van a tratar de ir Les gusta el folclore Ahí en Boulogne Así que van a ir A ver a Ángel Contopoulos A ver si me un poquito La cortina A ver Y ya nos estamos despidiendo Qué desgracia Nos estamos despidiendo Qué bárbaro Che Bueno Nos tenemos que ir Entonces nomás Cuando hablas de más Cuando dices no Cuando sos infiel Cuando nada das Te vuelve Cuando haces yo Ya son las 15 horas Así que nos estamos yendo Hasta el viernes Siguiente Que son 7 días Nada más Pero 7 días pasan volando A veces Pero bueno Trataremos De que pase volando Vivir con alegría No como dice Algún amigo Que hay que hacer Un decreto de la alegría No, no Vivir con alegría Vivir el hoy Y Tratar de vivir Lo que mejor se pueda No te olvides De ir ahí Y llamar A Estela Carmen Que ya tenemos el número Pero volvemos A reiterar A ver A ver A ver si me peor Esto es mañana En la calle Bolaños Puedes llamar Ahí en Floresta Bolaños Creo que Creo que es No nos quiero recordar Mal Puedes llamar Al 15 57 36 44 53 Dale Llamas ahí Pedís por Estela Carmen Esa te va a atender Y te va a atender Y le decís Que querés ir mañana Estar ahí A las 6 A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde En esta tarde Diferente ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nada queda oculto Todo vuelve ¿Por qué no? Encontrar Aquí en Abasto Radio TV Una radio más Pero diferente La web Salve Salve